Música Y que onda nopaleros Hoy vamos a enseñarles a Como hacer los especiales en Marvel vs Capcom La entrega 2 Vamos a explicarle todos los especiales Porque aquí todos los son iguales No hay ninguno que se haga diferente Todos son exactamente iguales Este pues Vamos a empezar con esta serie y quien sabe a lo mejor traigamos más gameplays de este juego Bueno menos que ustedes los quieran Comentenme aquí abajo si los quieren Así que vamos a comenzar Ah sin antes mencionar que Si te gustan estos videos de los tutoriales de juegos de pelea y entre más Pues suscríbete Para que te siga trayendo más Y dale like y comparte Bien así que vamos a comenzar Bien pues Vamos a escoger al clásico Ryu Y pues otros los que sean random Vamos a ver A Gael También Y pues a uno de Marvel Al Capitán América X Lo que sea Este juego es la verdad es uno de mis favoritos Y pues también te daría muchas ganas de traerles tutoriales Y tal vez luego les traiga un gameplay de este juego Bien vamos a comenzar Vamos a poner primero en opciones de entrenamiento para que nos carguen todas las barras Vamos a ver Vamos a ver Continúo Continúo Bien Ya tenemos todas las barras Bien Como sabrán Este juego consiste en cuatro golpes Y dos botones de ayuda Digamos de un personaje Y ahí está sale Gael Y el otro de El otro personaje que es escogido Bien Este juego de golpes simplemente tiene cuatro El golpe débil El golpe fuerte La patada débil Y la patada fuerte En Marvel vs Capcom 1 eso si estaba Ya estaban los tres golpes Digamos los tres golpes básicos Los tres Los débil, medio y fuerte Para los dos Los golpes y las patadas Pero en esto lo simplificaron más Aunque fuera algo bueno Para que le dieran algo como que Combinaran los personajes también Bueno No sé por qué lo hicieron así Pero quedó muy bien La verdad Por qué decir que no Bien Todos los especiales en este juego Prácticamente se marcan haciendo una U Y presionando los dos botones Digamos Los dos de golpe Y los dos de patada Por ejemplo El Shinkou Hadouken de Ryu El especial de Ryu Se hace marcando la media U Y los dos golpes Así de simple Digamos que Ryu Tiene otro El del Tatsumaki Su especial Y se hace Entonces sería la inercia De ser el Tatsumaki Con los dos botones de patada Vamos a hacerlo Como vieron Así sale Ryu también tiene otro Que es de Un Shoryuken Y se hace de lo mismo Marcando el Shoryuken Más los dos golpes De Pues de golpe Vamos a hacerlo A ver Espérenme Vieron Gastó un chingo de vida Eso es lo Lo cabrón de Ryu Y pues Esos serían Todos los especiales Ojo En este juego Este Todos los Todos los personajes Tienen distintos especiales No es de que Todos tienen A huevo Tres Digamos que Hay personajes Creo que hasta Tienen cuatro O tres Creo Y hay personajes Que solamente Tienen un especial Así que no hay que Tratarse de romperse Mucho la cabeza Los personajes Pueden tener varios No siempre los mismos Vamos a poner otro Personaje El Capitán América El Capitán América También tiene tres Especiales Estos se hacen Como Ryu Se hace Un Shoryuken Ahí me salió ese Pero bueno Falta hacer eso Bien Ese se hace Pues marcando Una media U Con los dos golpes Ahora vamos a Hacer un Shoryuken Con los dos golpes Espérenme Así ¿Vieron? Y así de simple Sale También tiene otro Que es de Las patadas Que es una media U Más las dos patadas Bien Y así se hacen Los especiales Si tú quieres Hacer los especiales De tres mismos Pues simplemente Presiona los dos Botones de ayuda Los Creo que se llaman Partner A Y Partner B Que sale más o menos así Salen los tres Especiales De los tres personajes Este Así Así de simple También puedes cancelar Los especiales Con otros especiales ¿Cómo sería esto? Un ejemplo Vamos a hacer Los de Los de El Capitán América Y los de Gile o Ryu ¿Vieron? O sea Mientras Mientras Antes de que Acabe la animación Tú puedes hacer Otro especial Marcándolo De la misma forma Vamos a volverlo A intentar Ah Mío ¿Vieron? Y así sale Este ¿Qué más? Pues Eso sería todo Amigos Este Ya Pronto Traeré más Tutoriales De este juego O hasta Un gameplays Si ustedes Me lo piden Ya saben Suscríbanse Denle like Al video Y Adiós No paleros